El Producto Interno Bruto en Nicaragua decrecerá en 1% para este 2021 por las distintas crisis que vive el país, dijo el economista Luis Murillo. Yo creo que en este 2021 la recesión posiblemente va a seguir, pero no va a ser tan profunda, y en el mejor de los casos vamos a crecer en menos de 1%, por dos razones básicas, uno es un año electoral en donde hay recursos para la campaña, y en segundo lugar el país accedió en el último trimestre, después de los dos huracanes, a recursos de la cooperación o de los organismos financieros internacionales que van a reanimar un poco la economía, y creo que el ajuste se va a hacer hasta en el año 2022 con el gobierno que queda. Bueno, creo que el desempleo abierto está llegando casi a un 10%, ¿verdad?, del nivel de subempleo en más del 60%, han perdido, digamos, empleo formal más de 350 mil personas que ya no están cotizando al Seguro Social. Murillo explica cuáles son las políticas públicas y económicas que deben ejecutarse para este año. Yo diría que con un verdadero plan nacional de desarrollo, ¿verdad?, y generando algún tipo de política pública, por ejemplo, una especialización en la parte del sistema financiero, principalmente bancario, para dar crédito al sector productivo, buscar cómo racionalizar los pocos recursos que se tienen, sobre todo, digamos, aquellos sectores que lo necesitan más, y buscar cómo generar una modificación de la estructura productiva, dejando de ser menos productores de materia prima y generando mayor valor agregado. Mientras eso no suceda, prácticamente vamos a tener el mismo problema. Para Noticias 12, Castalia Zapata.